¡Libertad! 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 A la norma PLA y a las 47 personas que el gobierno de Trabajo ha encarcelado Reclamamos la libertad de todos los compañeros Vamos a parar por favor, hágame la luchada ¡Libertad! 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 Sí, le voy a estar aquí, le voy a estar aquí, le voy a estar aquí a la norma No, ya, no, no, nadie puede estar aquí ¡Libertad! 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 ¡Miles de hombres y mujeres murieron por un país mejor! ¡Miles de hombres y mujeres fueron asesinados por ustedes! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Milicos asesinos son las que desde Argentina! ¡Mujeres se cargaron cuando se nos llevaron! ¡Ustedes 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 se cargaron cuando se nos llevaron!